hola gente como están bienvenidos a un nuevo vídeo más y si gente después de más de 12 horas al fin salió ya salió en la actualización ya podemos entrar al juego después de esperar más de 12 horas bueno vamos a ver las nuevas unidades que nos trae Seneca vamos a empezar por la unidad pequeña del evento que se llama el RG Show PM que tiene la habilidad de hacer retroceder nuevas enemigas tiene un costo de ap240 en cartón eso es su ap vamos a ver qué es lo que hace cuáles son sus ataques su ataque neutral su ataque largo ok y después tenemos su ataque especial ahí está una vez que efectuó su ataque especial se retira del campo supongo del campo de batalla se retira a ver ahí estamos ok y después ya sus habilidades son los ítems que tenemos que sacar en el evento el trillite aquí estamos ahora pasemos al boss del evento que en español es el cuadro Jumper tiene la habilidad de esquivar de ataques enemigos y tiene también otra habilidad que es de que aísla los ataques especiales de las unidades enemigas tiene un costo p de 600 en plata ok sus habilidades para sacar obvio son ítems que tenemos que sacar también del trinite ok ok vamos a ver sus ataques el neutral es este el ataque corto da unas patadas con sus patadas delanteras su ataque la de largo alcance es un rayo láser si y su ataque especial es este que vendría a ser como un ataque de tentáculos avanza y ataca con esos tentáculos aquí mi amigo el cuadro Jumper una muy buena unidad intentaré sacarle al platino a ver que tal va ahora vamos a la unidad de pre-acquisición del evento el especial de Molly tiene dos habilidades espunear y evadir ataques enemigos un costo p de 340 cuando está en bronzo se podría decir aquí tenemos imagen vamos a ver vamos a ver sus ataques su ataque corto este bueno hace básicamente lo mismo que hace la la box original que salió hace tiempo así que nada gente este es el especial de Molly ahora vamos por la Steak of Grand que es Magie Magie tiene un costo de AP de 440 en plata tiene una única habilidad que es extinguir un que es extinguir un que es extinguir un unidades enemigas aquí podemos ver sus itens que necesita vamos a ver vamos a ver cuáles son sus habilidades su habilidad en ataque corto alcance esta ok largo dispara se podrá decir unas balas eléctricas si y su ataque especial es ok dispara un cañón y atrás de ese cañón llegan 4 misiles ok bueno ahora vamos al power rescue a probar estas zonas a ver que tal están bueno gente aquí estamos en el power rescue así que vamos a empezar probando al showbobo a ver que tal está 2-6 si esta grabando ok vamos a quitar esto ahora vamos a P en el que unidad salto ok el cangrejito vamos a soltar nosotros al pirata y soltamos esta armada ahora vamos a activar su especial que es lo que hace ok joder se tiró al ok ok hace su especial se retira del campo y vuelve otra vez al inicio de la base ok vamos a ver cuáles sonidos para hacer o sea hay que poderla ok activamos el especial ok muy buena unidad regresa al inicio de la base se ve que tiene potencial mis amigos esta unidad se ve que tiene potencial ok ok vamos a terminar esto de una vez vamos a sacar ok de terminarlo ok vamos a cambiar el icono para acá ok ok porque no me estorbe y vamos a darle auto ok ya llevo tres en el campo se ve que este show tiene un gran potencial ok 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 vamos por el siguiente ok ok aquí vamos a probar el especial de moli ok vamos a ver que tal aunque el especial de moli bueno hace prácticamente como ya lo dije creo que hace prácticamente lo mismo que la moli original la es la box ok voy a cargar un poquito de arpe ok ok bueno lastimosamente el pirata se encargo de todo pero creo que moli ya sabe lo que hace bueno vamos a reiniciar y esperemos ahora si vamos a probar las dos unidades más importantes de este evento ok ok vamos a probar eh a mali aquí mali vamos a probar a mali que tal esta ok cargar un poco de ap ok que esta soltando soldaditos ok por favor no me trollees se acabó una unidad potente eh ok vamos a ponerle ok bueno como este nos trolleó vamos a ver aquí bueno aquí vamos a utilizar el boss si o si ok no se preocupen gente voy a probar a mali eh ahorita buscamos un escenario en el mapa elite si no me equivoco ahora ok vamos a cargar un poquito de ap ok esto ya no me gusta ok 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 hacemos especial a ver que te hace joder ahi esta vamos a ver uff se destruyó la base ahi se pone a bailar se pone a bailar este el boss estos pasos se parecen a a a los que hacen los personajes del fornite creo bueno gente eh vamos a hacer un pequeño corte un po gente gente disculpen un pequeño corte voy a hacer para poder probar a a ok gente ya estamos de regreso aquí vamos a probar a maji esta este a ver que tal va vamos y alquilamos a maji a ver vamos a ver vamos a ver voy a poner la velocidad máxima no 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 ok por favor saca otra unidad ahhh no me vas toma 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 para tu casa ok maji se levanta de su robot para inspeccionar que haya destruido a su objetivo ok bueno gente esas fueron todas las unidades que han salido en esta actualización se que en otros canales le dan ya los spoilers de los próximos eventos pero yo solo puedo traerles las unidades que van a salir en este evento bueno les deseo suerte a todos los que van a tirar por este porque ya no 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 creo que tire porque miren esas medallas papus que tengo estoy en la total pobreza así que bueno intentaré platinar el boss y nada más gente nos vemos en otro video